Y vamos al loser semifinal, Milo contra Shang, una batalla de proyectiles se aproxima. Prepárense en los búnker y en las trincheras porque van a llover bombas, granadas, boomerang, de todo un poco. De todo un poco, agua bendita, cruces, hachas. Bueno, aquí hay variedad bastante, cada personaje tiene tres proyectiles diferentes con que defenderse. Pónganse cascos porque van a llover, proyectiles. En este momento estamos esperando a que los jugadores se acomoden, se preparen. Vamos a ver cuáles van a ser sus selecciones, aunque de personajes, imagino que se van a mantener la misma, Simon y Toonling. Muy probablemente mantengamos esos dos, creo que el Joker de Milo ha estado algo abandonado, tenemos ya algún par de días sin ver ese Joker. Milo se mantiene con su confiable Toonling. Vamos a ver si algo cambia en este set. En este top 8, no sé si te has fijado, pero casi todos han sido Legacy vs Legacy, lo cual es algo triste de ver, pero demuestra también la fuerza y poder que tiene Legacy en este top 8. Definitivamente en este top 8 teníamos a Ed, Shang, Yuca, LeCat, los cuatro en Winner eran de Legacy. Luego en loser, el único que no era de Legacy era DKM, que eliminó a Lara en el camino en top 8 y iniciamos el game. Inicia el primer juego, Shang vs Toonling vs. Simon. Nuevamente prepárense señores, pónganse cascos, algo, porque aquí solo van a estar lloviendo puros proyectiles. El playstyle de ambos es bastante similar en el hecho de que dependen de condicionar un proyectil para buscar un ataque físico. Shang buscando castigar cuando uno hace un ataque on safe, on shield con un OB. Milo usando up tilt a up tilt a upper. Shang buscando conectar con un NER. Milo buscando pegar con Boomerang. Shang también tira su Boomerang propio. Le hace un throw y lo lanza Boomerang. Logra interrumpir el string de Shang buscando hacer un Lestrap. Logra pegarle pero con los últimos segundos del Holy Water. Le ha metido bastante daño relativamente rápido a Toonling en ese instante. O sea, tiene 132% de Lestrap. Logra castigarlo en ese caso con un Lestrap. No está dejando que Toonling regrese, pero esa bomba, esa bomba le permitió regresar. La tiró justo en el blanco. Ambos personajes están en el edge. Lamentablemente no pudo castigar Milo a Shang en ese caso con ese get up. Y muy buen up tilt de parte de Jen. Toma la primera shot de Milo. Dos, tres a dos. Amper Killer, un up tilt y mandó a Toonling de regreso a Hiddle. En ese caso nuevamente estamos viendo que Milo está manteniendo en el edge. Y logra quitar la primera shot de Shang. Dos a dos nuevamente. Ambos personajes con 0% de daño. Estamos bastante apretados de nuevo. Están buscando hacer daño antes. Buscando sus strings. Que caigan en alguna de sus trampas. Ovi, la bomba detiene el string. Cae con Ovi, cuidado. Milo intentando meter presión con Boomerang, bomba, flecha en la orilla del edge. Buscando hacerle un Lestrap a Shang. También el Ovi de Shang. Aprovechando esos buenos friends que tiene el Ovi. Milo buscando hacer un ruido, castigarlo con un smash. No funciona. Milo buscando entrar con su bomba fair. Tampoco funciona. Shang mantiene, se mantiene off stage. Están bastante apretados. En este caso la bomba propia de Milo lo daña. En este caso los personajes están tirándose bombazos. Uno para nosotros, tras otro. Vamos a ver un tiempo de que da la primera. Bueno, la segunda son en este caso. A dos personajes. Bueno, yo siento que ninguno está ni en la ventaja ni en la ventaja. Vamos a estar jugando bien agresivos. La bomba interrumpe el string de Shang. Si se fijan, esa bomba tiene esa característica. Shang tiene algún string sin embargo explota. La bomba lo detiene. Se lo recupera con el Bumper Killer. Y bien ese Ovi. El último hit. El último hit. Fue suficiente para tomar a su stock. Se extiende el Ovi justo hasta donde Shang necesita para quitarle la segunda stock, Camilo. Bien. El Holy Water. Bumper Killer otra vez. Bien lo castiga con un air. Condicionando al recuperarse de alto. Otra vez Bumper Killer. Cuidado con el Skarding. Sin embargo, no logro llegar a Shang. Shang realmente no le dio ningún chance. O sea, Tumling solo iba a la plataforma cuando revivió y solo fue completamente agresivo. No lo dejó ni respirar. Aprovechó muy bien el momento. Shang le metió bastante daño. Ya está sacando prácticamente un stock de ventaja. Buscando con un kill throw y le quita el game. Excelente forward throw de parte de Shang. Fue bien paciente. Quiso regular get up. Adivinó. Bueno, lo castigó con ese forward throw. En este caso vamos. En este caso vamos a Shang. Uno a cero. Camilo. Bien, Shang ganando ese primer game. En el, si no me equivoco, en top 32 se encontraron Shang y Milo. En winner quarter final. Y Shang triunfó en aquella ocasión. 2-0 contra Milo. ¿Será que vamos a tener la misma tendencia? ¿O será que esta vez Milo va a hacer el reverse? A ver. Es muy probable. O sea, que aquí hay una probabilidad de 50-50. Y se le ha ganado lo anterior. Esto se puede decir como la segunda oportunidad de Milo. Para ver si puede triunfar contra Shang. Contra su némesis. Estos games de Milo y Shang son bastante comunes en top potions en weekly. Ya se ha dado que uno le da doble de cubo al otro. O si no, le hace el comeback. Entonces vamos a ver cuál va a ser. Bueno, veo que uno de los personajes, bueno, uno de los jugadores. Si Milo está configurando controles. ¿Será que va a tirar al Joker? ¿Qué estará haciendo? En este caso, realmente no tenemos idea de qué es lo que está haciendo. No, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un Mi Fighter? Esa ha de ser Milo el que está preparando a Mi Fighter. Y corregime, Milo. ¿Quién es el que está preparando a Mi Fighter? Definitivamente. Parece que es Milo. No creo que Shang esté usando su control. Por ende, es Milo el que está preparando a Mi Fighter. Cuidado con esas sorpresas de Milo. Sale con unos Mi inesperados. Será que ya determinó que Toon Link no va a dar el ancho. Vamos a ver el moveset que va a utilizar ese Mi Fighter. Usando, en este caso, un Mi Gunner con Charge Blast y Seal, Arm Rocket. Vamos a ver qué ataque usa para el Bomb Drop, para el Town B. Bueno, este siguiente juego va a estar bastante interesante. Si estoy honesto, creo que nunca... O sea, si mi memoria no me falla, creo que nunca hemos visto un Mi Fighter en Top 8. Al menos en los torneos locales. No recuerden un torneo de este tamaño de haber visto un Mi Fighter en Top 8. No recuerdo, honestamente. Creo que he estado en casi todos los majors que hemos hecho. Y no recuerdo haber visto esto. Esto va a estar diferente. Vamos a ver esa sorpresa que nos espera con ese Mi Fighter. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que ser pacientes. A ver cuál es maravilla. Cuáles son los milagros que nos trae Milo con el Mi Fighter. Honestamente, yo estoy bien, bien interesado en lo que sucede. ¡Stock Battle! ¡Richter! ¡Me Gunner! Bueno, va a iniciar el game. Vamos a ver, es Mi Fighter contra el Richter. Veremos si le funciona el cambio de estrategia a Milo. Empezamos este nuevo juego de Gun vs. Milo. En este caso, Milo ya no tira la vieja confiable que es Tunlink. Pero también es un personaje que se basa bastante en proyectiles. Creo que en este caso, la razón por la que Milo buscó es porque parece que tiene algunos proyectiles con unas características diferentes a las de Tunlink. Vemos que tiene un Shark Shot. Tiene unos misiles que son algo rápido. Homing. Tiene esas granadas. ¡Cuidado! Cae en un Holy Water a Vampire Killer. ¡Cuidado con el Achakaski! ¡Le hace daño! Bueno, Milo tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque aunque esta persona que tenga proyectiles, realmente no son vales a los de Tunlink. No creo que Milo tirara el semi-fighter de coincidencia. Seguramente ya ha estudiado este escenario y ha evaluado usarlo. Van apretados. Van apretados. Realmente ninguno lleva la ventaja contra el otro. Ambos están llevando relativamente parejos. Pero bueno, nos disculpan. Estamos teniendo un tipo de problemas audiovisuales. Pero no se preocupen. Nosotros les vamos a estar contando paso a paso qué es lo que está sucediendo. En este caso, el can se encuentra offstage. Y ahora regresar, se come el agua bendita, pero no va a ser buen día y aún no muere. No llegó con el recovery. El Dr. Milo. El catastro fue de parte de Milo. Llegaba, pero realmente no tuvo la mejor trayectoria para... Bien, lo castigan el 0 y estamos otra vez donde empezamos. 0 a 0, 2 stops cada uno en este caso. Realmente ese decir no contó. Cada uno estaba 0 a 0 cuando perdió la stop chance. Nuevamente volvemos al neutral. Vemos que ese charge shot agarra de sorpresa a Shang en más de una ocasión. Cuidado con el extra de Shang. Es peligroso. Lo que sí vemos es que Mi Fighter tiene un poco menos de movilidad aérea que Zungling. Está haciendo algo de daño. Está dando a recuperarse. A Shang aún mantiene una ventaja. Shang está cómodo desde la plataforma de Kalos. Buscando pegar un Mirio o un Photon Cannon desde el Mi Fighter. Casi, casi, casi logra leerle para darle ese charge shot. Masha, cuidado con el recovery. Busca hacer el extra. Va a hacer roll, logra zafarse. Hace un error para punish. Bueno, en este caso estamos viendo que Shun... Oh, Holy Water a Vampire Killer. La combinación perfecta. Bueno, en este caso ya estamos viendo de que... Ya ahorita ya está llevando la ventaja. Ya realmente no se mira 50-50. Y lo ha perdido un poquito de ventaja. Al menos no le puedo echar totalmente la culpa al Mi Fighter. Porque realmente lo utiliza muy, muy bien. Qué buen string de Shang. De un Holy Water a Ner buscando hacerle daño al Mi Fighter. Buscando el extra. Cae en el extra. Logra conectarle Holy Water a Boomerang. Otro Holy Water vuelve a hacerle daño. Lo tiene contra las cuerdas en esa esquina. Logra condicionarle un dodge. Shang sigue haciendo daño. Buscando hacer un read. No logra todavía. Lo saca del stage. Pero logra llegar con el Vampire Killer. Cuidado con ese Machi Attack cargado. Buscando entrar. Dash Attack a Dash Attack. De parte de Rister. Mantiene la ventaja Shang. Ya está en kill presente. Semi Fighter. Cuidado con el hachazo. Uy, se llevó el hachazo. Y eso fue suficiente. Holy Water el hachazo. Otro clásico. Se llevó el juego. Este es el segundo juego, ¿cierto? El segundo juego se lo lleva a Shang con Richard en este caso. No es Simon. Entonces van uno a uno. Milo realmente jugó bastante bien con el Mi. Van dos a cero. Dos a cero de Shang. Van ganando Shang dos a cero. Ok. Sí, disculpas. Pero bueno. En Mi Fighter realmente no lo usó mal. Creo que en Mi Fighter estuvo algo de factor sorpresa. Pero no fue suficiente para vencer a los Belmont. Pero estamos viendo que Milo está dispuesto a darle un segundo chance. A ver. Bueno, Milo sabrá lo que hace. Vuelve a tirar el Mi Fighter. Veremos si le da resultado. Y le pesa haber traicionado a su Toon Link. Vamos a ver si tal vez Kilo cambia de mentalidad. A ver si cambia su modalidad de juego en este caso. Vamos al peso stage que existe. Pokémon Stadium. El stage favorito de Paul por lo que veo. Sabiendo que quería más Pokémon Stadium. Literalmente toda la mañana fue puro Pokémon Serio. Bueno, más lleva una ventaja a Shang. Buscando mantenerla con la distancia. Buscando entrar Milo con el Mi Fighter. No ha tenido éxito de momento. Aunque están bastante parejos. Sin embargo, no vemos dominio de ninguno. Ambos manteniendo la distancia. Haciendo spacing. Bueno, en este caso los personajes están respetando bastante con sus proyectiles. No están siendo tan agresivos en este caso. Bien. Escucho, yo esperaba el Opin, pero creo que no lo conectaba. Creo que no estaba en presente. Para que fuera Confirm, le logra pegar un Charchot. Lo lanza lejos. Tiene 120 de daño. Cuidado con ese Charchot. Logra pegarle nada. Buscando, supongo que algún Confirm del Mi Fighter. El Charchot está cargado. Hay que tener cuidado. Lo lanza afuera a Milo. Dan buscando el extra y le conecta un hachazo. Suficiente para tomar el primer spot. Cane la ventaja. 3 a 2. Pero con 160 de daño. Bueno, 166. Y volvemos a empezar. 0 a 0 de daño. Dos bestos cada uno. Nuevamente 0 a 0. El personaje, bueno, los jugadores vuelven a estar en neutral. Cane el primer golpe. Logra conectar al Downer. Luego con un Opin. Si soy honesto, el Challenge ha estado manteniendo el control de toda esta pelea. Él está manteniendo la velocidad. El control ha mantenido a Milo contra la faja y la pared. Milo ha logrado hacer daño, pero le ha costado. Creo que Sean ha estado dominando el stage. Ha tenido un poco más de stage control. Bien ahí. No logra conectar el follow. No logra conectar el boomerang. No logra pegar el Opin. Lo hacen en dirección equivocada. Hace un take on place. Grab del Mi Gunner. Buscando conectar proyectiles. Buscando hacer tsunamis. Bastante apretados en esta segunda stop. Milo intentando mantener la distancia con esos misiles. Sean buscando el extra. Logra pegarle. Lo condiciona. Le logra hacer bastante daño. 112. Cuidado de ese Holy Water. El problema. Sin embargo, logra salir Milo relativamente inteligente. Milo tiene que tener bastante cuidado. Tiene que respetar los proyectiles. Está offstage. Será que regresa. Muy probable. Sí lo hizo. Pero honestamente, Sean está teniendo bastante control de esa pelea. He visto que Milo trata de ser un poco más agresivo. Trata de buscar alguna apertura de parte de Sean. Pero realmente ha estado muy consistente. Muy sólido con su juego. Pero en este caso vemos que Milo está tratando de mantenerlo offstage lo más que pueda. No lo logra. Vuelve en midstage. Milo está buscando algo. Algo. Está buscando ese chance para matarlo. Pero. Está viendo complicado de parte de Milo offstage. Logra regresar. Pero con 155 de daño. Está algo complicado. Logra meterle sidefield. Le toma la stock. 2 a 1 a favor de Sean. Ya estaba en kill percent para un tilt del Vampire Killer. Sean mantiene la ventaja. Sacándole daño lentamente a Milo. Bien. Logra castigarlo. No logra conectar el Holy Water. Pero le pega un OP en Close Combat. Pero nuevamente los personajes. Estos jugadores están en neutral. Un neutral bien agresivo. Déjame decírtelo. Pero a pesar de que Sean podría decir que está en una ventaja. De igual manera Milo tiene que tener cuidado. Porque no hay que olvidarse que este juego tiene RAID. Entonces ya está cerca del índice de RAID. Tiene que tener muy cuidado. Un smash attack a este porcentaje. Bien ese OP. Bueno estamos viendo que esto está bastante tenso. No logra ponerle shield. Sean logra hacer un cambio de momentum con ese touch. Para agarrarse. Sigue vivo. 176 de daño. El grapple del Vampire Killer va a lograr salvarlo. Pero lo castiga en el edge. Sin embargo lo tiene bastante dañado a Milo. ¿Será que este es el fin del hombre daña? Pero en este caso vemos que Milo está tirando mucha lluvia de proyectiles. No fue suficiente. Uy le pega el Holy Water. Ustedes cuidados. No logra castigarlo. Tan intenta hacer un RAID hacia abajo con un down smash. No funcionó. Sin embargo Milo ya está en kill percent. Milo tiene que tener cuidado ahora en adelante. Porque ya un confirm más y es su historia. Milo tiene que tener muchísimo cuidado. Que tiene la ventaja del RAID. Realmente con 150 de daño. Tiene que tener mucho cuidado. Mil Chandler restringe todas las opciones con esa lluvia de proyectiles. Está off stage. Será este el momento de Chopper. Para tomar la stock. Le conecta sin embargo. Lo lee. Y el tir sin embargo. Pero no aguantó. Se vuelve a ver el mismo final. Sean tomando. Bueno, Sean tomando este set nuevamente contra Milo. Muy bien jugado. Sean se gana el set. Muy bien jugado de parte de Sean. También de Milo. No me esperabas en mí. Realmente lo usa bastante bien. No sé, pero tal vez probablemente si se hubiese quedado con TuneLing. El resultado pudo haber sido un poco diferente. Gracias.